Una visita relámpago a Buenos Aires obligó a Luis Fonsi a abandonar a su amada Adamaris solo por un par de días para poder cumplir con sus compromisos para promocionar su nuevo álbum Paso a Paso En tiempo récord, Luis Fonsi participó de entrevistas de radio actuó en show de televisión, firmó autógrafos para sus fans y hasta tuvo tiempo para hacer turismo y comprar algunos regalos Van a ver todas las locuras que hacemos en estos viajes promocionales, cortos pero jugosos Su única presentación acústica fue para un puñado de selectas fanáticas que ganaron un concurso de una radio y que lo esperaban con la respiración contenida Es hermoso, baila espectacular, es divino, los temas, los temas Los preparativos para el show demuestran la responsabilidad del artista que está hasta los más mínimos detalles Vamos a hacer el ensayo, todo suena bien, aquí seguirán conmigo, no se vayan El acústico colma las expectativas de los oyentes y demuestra que la entrega es permanente y total, a pesar del cansancio Sus fanáticas lo recompensan, entonando al unísono todas sus canciones conmoviendo a Luis hasta las lágrimas Y pues ahora, vamos por ahí de camino a hacer un musical voy a tener la oportunidad de cantar un poquito La maratón continúa con una presentación en televisión Luis debe maquillarse para no defraudar a sus fans que admiran su belleza y para ocultar los rastros del cansancio y el esfuerzo Está con nosotros, Luis Fonsi Acabo de cantar unas cancioncitas, compartir con el público A pesar de la presión del tiempo, Luis Fonsi siempre tuvo tiempo para posar junto a sus admiradoras que lo esperaban durante todo el trayecto Todas quedaron impactadas con la calidad humana del artista Como persona, como canta, es un ser humano espectacular y re simpático, la pasamos re bien Cuando cae la tarde, Luis Fonsi puede asegurar que su tarea fue cumplida y con la satisfacción de gozar de los frutos cosechados en su carrera prepara su camino al aeropuerto para abordar el avión que lo llevará a la isla del canto para así planificar los festejos del fin de año Gracias por acompañarme y ser mi sombra Gracias Argentina por estar tan lindos conmigo Y ahora me despido, voy a atender a la chica Los quiero mucho, adiós